Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espalda en la mano. Yo te veré cuando los santos les te ha tumbado, tumbado africano. Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espalda en la mano. Yo te veré cuando los santos les te ha tumbado, tumbado africano. Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espalda en la mano. Yo te veré cuando los santos les te ha tumbado, tumbado africano. Vengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espalda en la mano. Yo te veré cuando los santos les te ha tumbado, tumbado africano. Vengo a triunfar, vengo a triunfar. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo en la especie Espero que no se olvide Que lo ponemos a gozar Para los santos Digné a triunfar con la espada y la mano ¡Gracias!